Nuestras creencias determinan la forma en la que vemos el mundo. Son como unos lentes que traemos permanentemente y que nos hacen experimentar la vida, experimentar nuestro negocio como emprendedores y nuestros resultados de una cierta manera. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video te voy a platicar de 3 creencias que necesitas cambiar si quieres ser un emprendedor exitoso. Como emprendedores que buscamos tener un negocio exitoso, muchas veces en lo que nos enfocamos es en las acciones, en hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, o cuando mucho nos enfocamos también en la estrategia, en hacer algo diferente estratégicamente para tener un resultado diferente. Pero en realidad, una de las cosas que más impacto tienen es, somos nosotros mismos. Y me refiero específicamente a nuestras creencias, a estos programas que tenemos que nos hacen ver el mundo de cierta manera, que nos hacen actuar de cierta manera y por lo tanto son las responsables de los resultados que obtenemos en nuestro negocio. Ahora hay muchas creencias, por supuesto, que como emprendedores influyen en los resultados que tenemos, pero hay tres grandes áreas en las que tenemos que prestar mucha atención. Tienen que ver con el trabajo, con el tiempo y con el dinero. Y todas las creencias que tenemos en esas tres áreas van a tener mucha influencia en los resultados que tenemos. La primera de estas creencias es que tiempo es igual a dinero. Muchos creemos esto, es muy común decirlo, especialmente en el mundo de los negocios. Tiempo es dinero. Y sí, es cierto, podríamos argumentar que si le pusiéramos un valor a tu tiempo, vamos a decir, una hora de tu tiempo vale mil pesos, puedes ganar mil pesos o la cantidad que sea. Y decides destinar esa hora a ver la televisión, bueno, pues ver la televisión durante una hora ya te costó mil pesos o la cantidad que sea. El problema con este modelo, que se cumple hasta cierto punto, es que te va a llevar a limitar la cantidad de ingreso que puedes generar. Una forma más poderosa de ver todo esto es pensar en que valor agregado es igual a dinero, no tiempo es igual a dinero. Cuando lo ves de esta forma, tus ingresos dejan de tener un límite, porque la cantidad de dinero que puedes ganar depende directamente del valor que puedas aportar y de cuánto, de cuál mejor puedes hacer la vida de tus clientes y de tu comunidad. La segunda creencia tiene que ver con el trabajo. Y la creencia es que hay que trabajar mucho para tener éxito. Es probablemente de las cosas más comunes, ¿no? Esta idea de estar ocupados, de hacer todo el tiempo, de hacer, hacer, trabajar, trabajar, dedicarte, dedicarte hasta que las cosas sucedan. Sin embargo, también yo creo que todos conocemos casos de personas que trabajan mucho, muchísimo, y los resultados simplemente no llegan. Entonces, es importante cambiar esta creencia de que hay que trabajar mucho, por una creencia del estilo de trabajar poderosamente, o trabajar efectivamente, o trabajar eficientemente, de manera que puedas dedicar tu tiempo a las cosas y las actividades que realmente tienen un impacto en tus resultados y no busques estar ocupado todo el tiempo. Porque también es cierto que la idea de tener un negocio, o una de las ideas de tener un negocio, es que puedas tener tiempo para otras cosas que son importantes también en tu vida. Y la tercera creencia que muchos emprendedores tenemos es que los problemas de dinero se van a solucionar una vez que tengamos más dinero. Y para muchos de nosotros es una de las motivaciones que tenemos para empezar un negocio, poder resolver nuestro futuro financiero. Lo cierto es que el dinero, o más dinero, no va a llegar mágicamente. Necesitamos cambiar las creencias y necesitamos cambiar nuestra mentalidad en torno al dinero para que pueda empezar a llegar más dinero. Pero no solo eso. Muchos creemos que los problemas se acaban con más dinero, pero en realidad lo que sucede es que tenemos problemas más grandes de dinero. Entonces vamos a solucionar desde fondo nuestras creencias, nuestra mentalidad, para que cuando empiece a llegar el dinero podamos hacer un manejo poderoso y efectivo de todos los recursos que estemos recibiendo. Y estos son solo tres ejemplos de creencias que como emprendedores necesitamos cambiar. Hay muchas más. El mensaje detrás de todo esto es, cuestiona tu mentalidad, cuestiona tus creencias, date cuenta de qué cosas te están funcionando y qué cosas no te están funcionando y busca generar una mentalidad positiva, una mentalidad empoderante que te lleve a tener los resultados que quieres tener. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que si aún no lo haces, te registres, te suscribas al canal, que compartas este video con otras personas a las que sabes que les pueda servir y también que compartas tu experiencia cambiando y buscando tener una mentalidad mucho más poderosa, qué creencias has identificado que te están limitando y qué creencias también tienes que te han ayudado a llegar a donde has llegado. Si estás viendo este video en otro lugar que no sea marcoayuso.com, te invito a que visites mi sitio para que veas todos los contenidos que te pueden ayudar a descubrir lo que te apasiona y a convertir esa pasión en un negocio. ¡Gracias!